Que lo siento aquí Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Esta noche yo me voy pa'l party Mucho alcohol y mucha mari Mis flow lo investigan en la NASA Toda la gente se pregunta qué pasa La gente ya se activó Cuando el DJ y el ritmo soltó Que lo que tú que controlando Dice el pichi está en el manjo Esto se hizo para amanecer Pa' que la gali no lo dejen de mover Los manes se están activando El DJ ya está soltando Danzar pa' que baile la gali Danzar pa' que baile lo manes Danzar pa' que se prenda el party Danzar, danzar Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Hoy yo quiero beber y prender Ey, quiero pasarla bien Ey, gasta el billete de cien Ey, hasta el amanecer Dale baila sin miedo Dale hasta abajo Dale hasta el suelo La noche se hizo para moverlo Dale criminal, no tengas miedo No La noche se hizo pa' gozar, pa' bailar La noche se hizo pa' beber, pa' fumar Pura demencia se acaba de formar Para que mueva ese beat back side Que es lo Kentucky, dale mami Que es lo Kentucky, también lo manes Que es lo Kentucky, el D.A. sonó Y todo el mundo lo bailó Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Prende, prende, prende Y métele Dale duro mami a la pared Party como tiene que ser Hasta el amanecer Yeah, yes Tamo prende Tu sabes quien es Dímelo, bichi Hace bichi, baby Dícime Dina Dícime Dina, baby Dímalo, Kike Que es lo Kentucky Que es lo Kentucky Que es lo Kentucky Dale, mami Que es lo Kentucky También lo manes Dímalo, Kike Te llaman estos muchachos Dímalo, Kike Dímalo, Kike Gracias.